Música Bueno, que vaya bien Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Ya estamos aquí, etapa 2, 26 de febrero Para hacer esta segunda etapa de la Andalucía By Race, en su décima edición Que ayer sobraron velas Y nada, como veis, el hecho de ser élite Para algunas cosas te beneficia y para otras te perjudica En este caso, independientemente Del puesto que hayamos hecho, salimos En el primer cajón Estamos aquí esperando a que vayan llamando a la gente Poco a poco, yo la verdad que de mi categoría Creo que ayer hice el 90 o así, así que Tiene que ir mucha gente por delante Pero bueno, de esta forma partiremos De un puesto bastante delantero Nos iremos dejando a caer y en un momento en el que encontremos Un grupo en el que vayamos cómodos Pues nos intentaremos afianzar ahí Esto empieza, señores Música 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 Bueno, pues ya hemos parado el segundo avituñamiento Hemos rellenado, hemos rellenado un poco el bidón con Coca-Cola Un poco de agua, un poco de gominolas Que no hay que olvidarse de comer Y ahora seguimos y por lo que parece aquí Jeje Parece que toca bajada, señores Así que nos ponemos las gafas Para no hacernos nada por los ojos y protegernos un poco Y a disfrutar, chavales Música 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 Pues ya veis, aunque no he ganado Puedo decir que estoy pisando el podio Aquí ni más ni menos que el primer puesto Segunda etapa de esta Andalucía by Race Completada Y si bien ayer no regalaron algunos metros Porque de los 1200 que ponía Al final salieron 900 y algo Hoy no han regalado ni un puto metro O sea, exagerado Pero bueno Menos mal que teníamos la primera parte neutralizada Unos 10 kilómetros que hemos ido bastante rápido Y eso, pues quieras o no El hecho de ir avanzando de 40 kilómetros de esa forma Luego cuando ya lleva 60, 70 kilómetros se agradece Y nada, por lo demás La etapa pues una primera parte De mucha pista Entre olivos Muy bonito todo Con un nivel de exigencia bastante, bastante alto Y justo una vez hemos coronado Que es donde estaba Javi Pues como la primera dificultad del día Hemos hecho como un segundo pico Muy bonito Entre árboles La verdad es que todo muy precioso Donde luego hemos encarado Una senda espectacular Que iba yo detrás de Roberto Sobozabal Y lo hemos podido disfrutar Como unos enanos No sé cómo se verá Porque había mucho polvo Y ya sabéis que el agua Pero se empaña Pero la verdad es que ha sido espectacular Entonces, más o menos ahí hacíamos Como una especie de lazo con esa montaña Y bajábamos a un pueblo Hasta ahí realmente Hasta que llega el primer avituamiento Las sensaciones han sido muy buenas Pero luego a partir de ahí ya Pues con eso de saber Que todavía tenemos 5 o 4 días por delante Y que yo pues con la forma física que tengo Y lo que he podido entrenar hasta ahora Pues creo que me va a ir pasando factura Estos esfuerzos Pues he levantado un poco el pie Y la verdad es que ahí ya Pues he ido más que nada Sobre todo a completar Las subidas La segunda subida Ha sido también Bastante, bastante exigente La primera parte por pista Y luego Por una especie de pista De descenso O una cosa que estaba preparado para tal Que muchos hacíamos la coña De decir Hostia, no se habrán equivocado Vistos para abajo En vez de para arriba Porque había Peraltes, había saltos Y ese tipo de cosas Y ahí pues hemos estado subiendo Subiendo, subiendo Hemos hecho ahí otra pequeña bajadita Pero la verdad que Tampoco hemos podido disfrutarla Mucho del todo Y luego ya Pues hemos hecho ya Lo que sería la tercera subida Que es cuando hemos llegado Al tercer avituallamiento Que ahí es donde luego Arrancaba la gran bajada Ahí en el tercer avituallamiento Ya he decidido parar Darle un poco la vuelta al cuerpo Beber, comer y todo eso Y cuando yo pensaba Que realmente iba a disfrutar Como un enano esa bajada Nos hemos encontrado un poco Con los recuerdos de la Costa Blanca Una bajada Sí que igual con un poco menos de piedra Pero con mucha piedra Muy grandes Muy mal ubicadas Que pues bueno Al final A nivel de muñecas Y todo eso Pues he ido muy agarrotado Y no he podido disfrutar Todo lo que me gustaba Muy probablemente también Por la fatiga que lleva en el cuerpo Luego ya El resto Pues aquí también Nos han hecho un pequeño regalo Porque a partir de Mancha Real Que es el pueblo de Vero Un saludo Pues ahí ya Hemos encarado Pues un tramo Bastante largo de carretera Lo cual también Ha servido mucho Para dar la vuelta al cuerpo Y sobre todo también Guardar un poco Un par de balas Para esta parte final Que hemos tenido que subir Madre mía Lo que hemos tenido que subir Yo veía ahí a lo lejos Jaén Y decía Aquí nos están haciendo dar un rodeo Y esta parte final Había un emboscado Pero bueno lo dicho Al final cuatro horas Cuatro horas y un poquito más Muy contento Seguimos subiendo kilómetros Ningún percance con la meta Así que todo está saliendo A pedir de boca Así que lo dicho Espero que os haya gustado Este vídeo también en la ayer Que si no lo habéis visto También os lo dejo por aquí fijaos Y nada Como os digo siempre Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto ¡Vale, chavales!